¿Te sientes frustrado con tu escuela? Es tiempo de cambiar a la preparatoria de PEPTEC. Nuestro enfoque es apoyar a los estudiantes junto con sus padres con todos los recursos que ofrece PEP Inc. Ayudamos a nuestra comunidad en estos momentos tan difíciles. PEPTEC High School, la escuela preparatoria, te ofrecemos clases con horarios muy flexibles, cuatro días a la semana, y puedes graduar antes de los cuatro años. Termina lo que comenzaste. PEPTEC High Schools. PEPTEC High School, la escuela preparatoria de PEPTEC.